Hola, qué gusto verte de nuevo en Rutinas Food. Si quieres eliminar estos molestos rollitos, checa esta rutina que reduce, reafirma y fortalece los brazos y la espalda. Mi nombre es Daniela y soy tu entrenadora personal. Esta rutina es muy dinámica, así es que prepara tu mejor música, tu ropa de ejercicio y los tenis más cómodos que tengas. Mientras, te invito a suscribirte a nuestro canal porque tenemos unas recetas deliciosas y facilísimas en Sabores Food. Recuerda que al final de cada video, reconocemos a nuestros suscriptores, así es que quédate conmigo. Ahora sí, entrenar. Todo lo vamos a hacer de pie, así es que no necesitas ni siquiera el tapete, solamente una buena actitud. Ejercicio 1. Giro de tronco con desplazamiento. Haremos la mayor cantidad de repeticiones posibles en 30 segundos. Abre las piernas a lo ancho de la cadera y sube tus brazos hasta la altura del pecho. Separa un poco los codos, activa el abdomen y empieza a girar de derecha a izquierda con movimientos rápidos y dinámicos. Ejercicio 2. Toque de talón. Los primeros ejercicios son para la espalda y los siguientes son para los brazos. Empieza a hacer este ejercicio y no pares durante 30 segundos. Abre las piernas a lo ancho de tu cadera y lleva tu talón izquierdo a tu glúteo. Mientras tanto, tu mano derecha toca tu oreja. Intercala los movimientos. Ejercicio 3. Ejercicio 3. Tres saltos y un toque abajo. Vamos a hacerlo durante 30 segundos saltando sin parar. Tres brincos, un toque al piso. Tres caloros. Tres caloros. Tres caloros. Ejercicio 4 Círculos de brazos con desplazamiento Ya verás que son fáciles de tonificar aún sin pesas de por medio Lo haremos continuamente durante 30 segundos Vamos a abrir las piernas al ancho de la cadera y subir los brazos estirados a la altura de los hombros Haz movimientos de círculos chiquitos hacia adelante y muévete de derecha a izquierda sin parar durante 30 segundos Ejercicio 5 Abre y cierra saltando Vamos a hacerlo durante 30 segundos sin parar Estos son jumping jacks Abre y cierra tus piernas al ritmo que cierras y abres tus brazos sobre tu cabeza 30 segundos sin parar Ejercicio 6 Rodillas arriba Misma dinámica durante 30 segundos Vas a empezar a brincar subiendo tus rodillas y los brazos los van a rodear de un lado a otro Continúa por 30 segundos Lo ideal es que hagas esta rutina 4 veces sin parar Si se te dificulta podemos empezar de 2, descanso y 2 Poco a poco verás que irás aumentando la cantidad de repeticiones sin descanso Para obtener mejores resultados puedes intercalar esta rutina con la rutina para brazos y espalda que está en este canal ¿Pudiste sentir como trabajaron esos músculos? Déjame en los comentarios cuál es el siguiente video que quieres ver aquí en Rutinas Food Ejercita tus piernas y brazos con movimientos de combate O tonifica tu cuerpo bailando Ya sabes que en este canal estamos encantados de ayudarte Queremos agradecer a Alina Morales y Elena Salvador por ser parte de esta comunidad Tú también suscríbete y comenta Si te gustó este video no olvides darle like y compartir Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para ver más videos como este Nos vemos la próxima semana aquí en Rutinas Food ¡Gracias!